FUSIONADO CON EL AIRE OLVIDANDO INVENTANDO UN PROPIO MUNDO FLOTANDO NADA DETIENE LO QUE HARÉ PASAR DE VIDA EN VIDA AQUÍ CANTANDOTE BUSCAR LA MELODÍA QUE ERIZA LA FIEL ES LA FRECUENCIA QUE PASA POR TODO MI SER SMOKING HEALTH VUELA GANYA EN LA CIUDAD LA CULTIVA NO FALTA SIN SEMILLAS VUELA GANYA EN LA CIUDAD LA CULTIVA NO FALTA SIN SEMILLAS DISFRUTAR EL RESPIRAR QUEDAN MUCHOS VIAJES MAS SOMOS TU SOMOS YO SOMOS TODOS SOLO SEPARADOS POR TERRITORIOS LAS FRONTERAS NO NOS LIMITAN SOMOS ENERGÍA EN LUZ INFINITA HUMO DE GANYA MI VISIÓN AMPLIFICA Y NOS JUNTAMOS TODOS LOS FUMETAS COMPARTIENDO CORREDO Y LA BUENA CEPA CON EL ÁNIMO HELEVAO NO HAY PROBLEMAS MUELELO ENRÓYALO Y FÚMALO FRUTO DE LA TIERRA ALTA CONEXIÓN NO ME DESESPERO LEYAS DE UN CUENTERO SI VIVO COMO QUIERO RASTAMAN FEELIN AIRE FEELIN AIRE FEELIN AIRE SMOKING HER EVERYDAY 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 RASTAMAN FEELIN AIRE FEELIN AIRE FEELIN AIRE FEELIN AIRE SMOKING HER EVERYDAY 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 RASTAMAN FEELIN AIRE FEELIN AIRE FEELIN AIRE SMOKING HER EVERYDAY 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 RASTAMAN FEELIN AIRE Feeling airy, feeling airy, smoking air Every day, every day, every day La granja en la ciudad, la cultivan, no faltan cien semillas La granja en la ciudad, la cultivan, no faltan cien semillas Disfrutar el respirar, respirar, respirar Somos tú, yo, todos, todos, todos Las fronteras no nos limitan, nos limitan Humor de ganja, humor de ganja Rastaman, feeling airy, feeling airy, feeling airy Smoking air every day, every day, every day Rastaman, feeling airy, feeling airy Smoking air every day, every day, every day Rastaman, feeling airy, feeling airy Smoking air, smoking airy, smoking airy Every day, every day, every day Feeling airy, feeling airy, feeling airy Every day, every day, every day Gracias por ver el video